¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y estamos de vuelta en la siguiente parte de esta sesión. Sin más preámbulos, vamos a continuar. Mmm, el último no. El último de abajo no. No se mueve muy bien, así me tengo que ir hasta allá. Ya, ya, ya. Perfecto. Bueno, esta parte es larguísima. ¡Ah! ¿Por qué hice esto? ¡Oh, oh! ¡Muy bien! Esta parte está poniendo interesante y con interesante me refiero a que no me está gustando. ¡Ah! ¡Ah! Maldita, se me tarda mucho. Me tarda mucho también ahí. Es más, de ahí ni brinque. ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 Oh my fuck Me puse nervioso Me puse muy nervioso Decir verdad Ajá Muy bien ¿Dónde está el save? No confío en este lugar No confío en este lugar, wey Derechito al save ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada ¿Qué hay en el hada? Tampoco hay nada ¿Qué hay aquí? Este wey me va a matar Y hay una telea color ahí Wildhider Hola Hola viejo ¿Qué hay aquí? Tampoco hay nada Abajo hay muerte segura ¿Eh? ¿Qué carajo fue eso? Mira Aquí hay un bug Reporte de bug En el minuto 18 Perfecto Vamos a mandar a este pequeño bug Vamos a hacer Vamos a hacer good guy Axel Y vamos a mandarle un bug Al programador En el minuto 50 Muy bien Bueno Bueno como ya no hay nada ¿Qué pasa si me meto por la chimenea? Ah Ah Nada Muy bien ¿Sí? No Nada Muy bien Entonces Pues como no hay nada aquí Y no sonó la musiquita de descubrimiento Pues supongo que no hay nada que ¿Qué es el ítem número 6? No hace nada El ítem número 5 No hace nada El ítem número 4 No hace nada Bueno Como aquí no pasa nada Simplemente vamos a Tomar Pues nada Y vamos a seguir nuestro camino ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ir Al bosque? Lo siento No puedo dejar que nadie pase A menos que sea una emergencia Ah bueno Pues me voy Pues me brinco ¿Eh? ¿A menos que sea una emergencia? ¡Ayuda! Ya lloro ¡Ayuda! ¿Qué pasa viejo? Perdí mi gatito Corrió hacia algún lado Al bosque del este Al ese de aquí Al ese de aquí ¿Crees que puedes ir a salvarla? Por mí Los... El bosque no es muy seguro Para un viejo Ok Bueno Es una emergencia ya Así que vámonos de aquí Bueno Ya se activó el viejo Así que supongo que el hada también ¿No? No se activó pura verga Así que bueno Vámonos de aquí Ya de una vez Sí Te dije que puedes Que no puedes ir A menos que sea una emergencia ¿Qué? ¿Un gatito perdido? Espera un segundo Abrele la puerta Por ti Ok Vámonos Un goblin Esa música ¡Ay Dios mío! Me gusta mucho esa canción Oh wow Mierda Mierda Lita sea, ¿por qué fallo ese pinche brinco? Ni que estuviera tan difícil ¡Ah! ¿Qué pendejo si puedo agarrarme? ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No digas pendejadas! Es más posible que eso me haya pegado, güey, en serio ¡Ah! Venga, brinca ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! Muy bien Hijo de su madre ¿Dónde aparecen esos bloques? ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me hubiera pegado hacia la izquierda! Al parecer hay una regla de esta Para el... Para cuando te agarras de la pared Y es que no puedes agarrarte dos veces de la misma pared Ay, güey, no, no... Se agarró de la pared de este güey sin ningún motivo ¡Mierda! 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 ¿Qué p***o? Speedrun, speedrun, speedrun ¿Qué puedo concentrarme? Ya tardo mucho tiempo aquí ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido ¿Qué? ¿Qué fue eso? A ver... Mierda, deja de pegarte a la pinche pared. Mierda, ¿qué fue eso? Tengo que agarrarme de la pared Agarrarme de la pared Agarrarme de la pared Lo bueno es que tiene esta canción Esta canción es muy relajante Personalmente pienso eso Pendejadas ¿Por qué me moví toda hacia la izquierda? No tengo ni la menor idea Muy bien No brinques No brinques ¿Por qué el pinche sistema de disparo es tan malo en este juego, güey? El pedo está en que se tarda mucho No es que a mí yo me tarda mucho en disparar Es que el pedo está en que Estoy dejando presionado el pinche botón de disparo Suelto Y ya solamente hasta que lo suelte deja de Ya estoy muerto Si brincaba estaba muerto Es algo que nunca me gustó de este pinche juego Y he de decirlo a la mera verdad en este pinche momento Es algo que me ha molestado bastante desde que empecé a jugarlo El detalle está en que No tiene caso Y es en serio No tiene caso que tenga Un pinche sistema de jefes tan bueno No tienes un sistema de disparos tan pinche malo ¿Por qué el sistema de jefes es bueno? Bien, bueno, les explicaré A la fecha Los fangames son Para varios jugadores Pseudo jugadores Que me gusta llamarlos a mí Gente que usa Este Botones de turbo Así de pendejos son Usan botones de turbo Este Para Para poder matar jefes rápido Y este Entonces Lo que hace esto Es que prácticamente No puedas casi Casi usar un botón de turbo Porque hasta que no Hasta que no lo dejes de presionar Dime Lo estoy presionando Y al momento de que lo presiono Tiene que disparar Y esto lo que está haciendo Es que Hasta que lo suelto dispara Hasta que lo suelto dispara Hasta que lo suelto dispara Y eso Dificulta de más El pinche juego Es muy malo Güey Neta Es muy malo esto Es muy molesto Porque el pinche juego Le agrega una dificultad Que ni al pinche caso Si bien lo dijo El Angry Video Game Nerd Güey Un juego De La dificultad de un juego Tiene que estar En En las plataformas En la dificultad Pues del juego En sí Dentro del juego No en el pinche control Del juego Y es algo que me molesta Bastante El pinche juego De por sí No es fácil Típico de un fan game Y es normal Pero que el pinche control Este así Eso si me molesta Bastante Típico de un juego Debe Típico de un juego Típico de un juego Y con eso terminamos la parte de esta sesión Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima